Señoras y señores, vamos a repetir, el Ministerio de Educación inicia la fase de capacitación educativa virtual por radio y televisión a partir de mañana 28 de septiembre y aquí están los horarios por las emisoras y canales del grupo Telemicro. Por Telemicro, Canal 5 será de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Por Telecentro, Canal 13 será de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Por Digital 15, que funciona en BHF, de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, por las emisoras del grupo Telemicro, por la cadena primera FM 88.1, va a ser de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Por Independencia, la cadena Independencia FM va a ser de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Mientras que por la cadena la calle va a ser de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Estos son los horarios para la fase de capacitación educativa virtual de radio y televisión que se va a aplicar en el país a partir del día de hoy, digo, del día de mañana, lunes, que comienza este proceso del Ministerio de Educación. Así es que ya lo saben, lo que va a iniciarse mañana, estos son los horarios y esta es la garantía de que llegue a cada rinconcito del país. A cada rinconcito llegan las emisoras y los canales del grupo Telemicro y estos son los horarios que acabamos de decir.